Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Herman Melville, el autor de Moby Dick, nació en Nueva York en 1819 y a los 19 años, en vez de ir a la universidad, se embarcó como marinero en un barco que iba a las Islas del Pacífico. Desde entonces, el mar y sus leyendas y mitologías lo fascinaron. Sus primeros libros tuvieron éxito, pero curiosamente, a su mejor novela, una de las más grandes en la historia de la literatura, Moby Dick, los lectores le volvieron las espaldas. Desde entonces Melville vivió en la oscuridad, en Massachusetts, prácticamente olvidado. Solo en el siglo XX sería consagrado como uno de los escritores más originales de todos los tiempos. Moby Dick, su obra maestra, es muchas cosas a la vez. Desde un tratado sobre las ballenas, de rigurosas precisiones científicas, hasta un ensayo teológico, en el que se describe la naturaleza del mal y sus proyecciones en la historia de los hombres. Pero es, antes que nada, una extraordinaria aventura. La persecución por todos los mares de la tierra, de la mítica ballena blanca, que ha arrancado la pierna al capitán Ahab, y a la que éste busca, no solo por venganza, sino porque aquel animal marino es para él la encarnación del espíritu infernal. El capitán Ahab es uno de los personajes más inquietantes de la literatura. Un ser atormentado, de una idea fija, cuya locura contagia todo su entorno, que vive con él la casa de la ballena blanca, como una cruzada contra el demonio para salvar a la humanidad oliente. Narra Moby Dick, Ismael, un muchacho sencillo, de espíritu limpio, que da un testimonio objetivo, acompañado de un gran esfuerzo de comprensión de la apocalíptica historia. Que Ismael sea el único miembro de la tripulación del Pequot que se salva de la catástrofe en que todos perecen, es otro símbolo de esta novela plagada de símbolos. Y quiere tal vez significar algo que el propio Herman Melville encarnó muy bien en los años oscuros de su existencia. Que aceptar su suerte con estoicismo y sin grandilocuencia, es quizás la única manera de sobrellevar con dignidad las adversidades inevitables a que está expuesta toda vida humana. Escuchemos entonces Moby Dick. Silencio. Silencio. Gracias. Pueden llamarme Ismael. Hace unos años, en 1851 para ser exactos, yo tenía poco dinero en los bolsillos y ningún interés particular en tierra. Por eso decidí hacerme a la mar para ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de purgar la melancolía y mejorar la circulación de la sangre. Pero no crean que suelo viajar como pasajero. Eso nunca. Yo me hago a la mar como simple marinero, delante del mástilo encaramado al palo mayor. A uno lo marean con tantas órdenes, claro, pero le pagan por hacer el viaje. Además, la travesía en la que me embarqué ese año fue distinta. No iba como marino mercante, sino en un navío ballenero. La idea de ver de cerca una gran ballena de carne y hueso. La idea de viajar hasta los lejanos mares en los que habitan. La de pasar por los indescriptibles peligros de la cacería. Por todo eso, puse un par de camisas en mi viejo bolso, abandoné la antigua ciudad de Manhattan y me fui hasta Nantucket. En busca de un lugar donde comer y dormir, llegué a la posada de Peter Coffin. Me dirigí a su patrón y le pedí un cuarto. Tres años, tres años. Estamos llenos. Aunque, aguarda muchacho. ¿Tienes inconveniente en compartir la cama con un arponero? No me gusta compartir la cama con nadie, patrón. Pero considerando el frío que hay afuera y si el ballenero es un hombre decente, pague puntual. Si quieres esperar, no creo que tarde. Dieron las doce de la noche y ni rastro. Al diablo con el arponero. Cansado de esperar, me dirigí a la habitación. Guardé mis ropas y me metí a la cama. A los pocos minutos. ¿Quién diablos es tú? No contestas. Yo mato. ¡Patrón! ¡Auxilio! ¡Señor Coffin! En ese momento, gracias a Dios, entró el patrón de la posada. No tenga miedo, Ismael. Quick Quick no le hará nada. Es un caníbal, mire. Se gana algún dinero vendiendo estas cabezas que compró en Nueva Zelanda. ¡Vamos, Quick Quick! Este chico solo quiere dormir en tu cama. ¿Tú entiendes? Quick Quick, entiende. Tú metes en cama. Y el caníbal abrió las mantas de un modo tan cortés que... En fin. Con todo y sus tatuajes, se lo veía un caníbal limpio. Más bien guapo y de aspecto decente. Así que me metí a la cama. Nunca he dormido mejor en toda mi vida. Al día siguiente conversamos sobre nuestras vidas, fumamos una pipa y... Bueno, se inició nuestra eterna amistad. Quick Quick, acompaña a Ismael en un viaje ballenas. Nos fuimos al puerto. Allí encontré tres barcos a punto de zarpar para un viaje de tres años. Muy pronto, el Peacock comenzó los preparativos para el viaje. Se repararon las velas, las lanchas balleneras y los botes de rescate. Los arpones. Se llenaron las bodegas de comestibles y combustible. Y por fin, llegó el día de la partida. ¡Alme, laven, hijos de solteros desconocidos! ¡Alme, laven, no te queda, marineros! ¡Muévete, marmota de tierra! ¡Muévete, marmota de tierra! ¡Muévete, macuchas! ¡A calar hasta que se les anden los ojos, señoritas! ¡Muévete, ¡Muévete, jálenlo, jálenlo! Se elevó el ancla, las velas se desplegaron, y nos deslizamos rápidamente hacia mar abierto. Pasamos muchos días de crudo invierno, sin saber nada de nuestro capital. Ahab permanecía encerrado en su cabina. Sus oficiales, el codicioso Starbuck, el despreocupado Stab, y el cobarde Flask, de vez en cuando entraban a la cabina del capitán para salir dando órdenes bruscas y terminantes. Todo este misterio, claro, aumentaba mi curiosidad y la del resto de los marineros. Una mañana de pronto y muy cerca de donde yo estaba, escuché una voz que no había escuchado nunca. Starbuck, trae a todo el mundo a popa. ¡Muchachos! ¡El capitán quiere hablarles! ¡Muchachos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Eh, mis días! ¡Abajo! ¡Muchachos! ¡Ese es el capitán Guajal! Fue entonces que vi al capitán. Era un viejo de cabellos grises, alto y grande. Parecía hecho de sólido bronce. Tenía una tenebrosa cicatriz de un blanco líbido que le cruzaba el rostro. Pero lo que más me inquietó fue su ansiedad. Su mirada obsesiva siempre en movimiento de un lado al otro. A tal punto me impresionó esa mirada que sólo un momento después me fijé en que al capitán le faltaba una pierna. Tenía una pierna de marfil de la rodilla para abajo la afianzaba sobre cubierta metiéndole la punta en unos pequeños agujeros que había hecho taladrar en el suelo a los dos lados del Alcázar de popa. ¡Hijos míos! ¡Escuchen a su capitán con atención! ¿Ven esta onza española de oro? ¿La ven? ¡Vale 16 dólares! Y será de aquel marinero que dé la voz de una ballena blanca ¿Qué dicen? ¿Van a avistar a esa ballena? ¡Bien! 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 Esta moneda va a estar clavada en el palo mayor tan pronto vean una ballena blanca en la alarma pero no es cualquier ballena blanca tiene la frente rugosa y la mandíbula torcida ¡Capitán Ahab! Esa ballena blanca es la que algunos llaman Moby Dick ¿La conoces? Sacude la cola de forma extraña antes de zambullirse señor y arrojar el chorro más grande que otras ballenas ¡Así es! ¡La conoces! ¿Tienen que eran clavados en el lomo? ¡Esos son mis arpones! ¡Los míos! ¡Diablos y demonios marineros! ¡Esa ballena que han visto es Moby Dick! ¡Fue esa maldita ballena la que me arrancó la pierna que me falta! ¡Y saben una cosa marineros ¡La perseguiremos! ¡A eso van a dedicar sus vidas! ¡A perseguir a Moby Dick! ¡Para arpolearla hasta que arroje sangre negra y se revuelque con las aletas al aire! ¿Qué dicen marineros? ¿Me darán ustedes una mano? Creo que tienen el coraje para enfrentarse a ese demonio ¡Lo tienen! ¡Júren marineros! ¡Hace falta que lo juren o Moby Dick nos dará muerte a todos! ¡Muerte a Moby Dick lo juro! ¡Muerte a Moby Dick lo juro! ¡Acabar con esa ballena! ¡No nos va a vencer Moby Dick ¡Nunca! ¡Muerte! ¡Muerte a la ballena ¡Muera! ¡Muera Moby Dick! ¡Muera Moby Dick! ¡Muera Moby Dick! ¡Muera Moby Dick! En este momento los tres oficiales Starbuck Spap y Flaskman emparecieron y juro que yo escuché al primero susurrarles a los otros al oído Dios tenga piedad de todos nosotros compañeros Dios se apiade de nosotros ¡Muerte a la ballena blanca! ¡Muera Moby Dick! ¡Despansero! ¡Dos raciones de ron para todos! Yo Ismael me di cuenta en ese momento de que formaba parte de esa tripulación de mestizos relegados varias caníbales que juraban ejecutar una venganza ajena y darle muerte a la ballena Moby Dick el terror se apoderó de mi alma en esa noche de celebración mis compañeros me revelarían la verdadera magnitud del enemigo escuché terribles historias sobre el inmenso tamaño del cachalote su despiadada ferocidad su insaciable sed por la sangre humana y la destrucción y muerte que sembraba a su paso algunos afirmaron que Moby Dick era ubicua que podía estar en varios lugares al mismo tiempo otros pensaban que esa fiera resistía a cualquier ataque porque era inmortal ¿está ocupado el capitán? vete Starbuck ¿no ves los mapas? estoy ocupado ¿cambiamos de rumbo? tal vez tal vez estoy viendo las posibles rutas que tomará el demonio blanco de eso precisamente quería hablarle capitán es cierto que la depuración ha acogido su deseo de cazar a Moby Dick lo han hecho con ímpetu e ilusión pero insinúa Starbuck hable claro la condición del hombre es la codicia capitán estos marineros están aquí para cazar ballenas y recolectar su aceite y ganar dinero no para consumar una venganza personal por eso pensaba que mientras aparece Moby Dick sería bueno satisfacer un poco esos apetitos mundanos y así evitar un posible amotinamiento capitán ya lo veré Starbuck por ahora lárguese de aquí sin embargo Ahab tomó en cuenta las advertencias de su primer oficial y al día siguiente dio órdenes a los vigías de anunciar hasta el paso de una marsopa y una tarde nublada y mochornosa el indio Tastego dio la voz de alarma ¡Corro! ¡Casotabendo! ¡Costillas! ¡Una mamada! En un instante todo fue conmoción a bordo soltamos los aparejos desatamos las cuerdas de las tres lanchas balleneras y estábamos dispuestos a hacernos a la casa cuando apareció Ahab en cubierta rodeado de cinco oscuros fantasmas eso era lo que escondía en la bodega ha embarcado en sus orientales antes de Zap son polizones señores Zap no me gustan nada esos amarillos el peor es el moreno con el turbante blanco parece el jefe ¡Hijos! ¡Bajen el bote de rescate! ¡Me oyen! ¡Pronto! Las tres lanchas balleneras y el bote de rescate cayeron al mar y empezamos la persecución de las ballenas mi lancha estaba comandada por el despreocupado oficial Zap que no dejaba de fumar su pipa mientras nos alentaban ¡Fuerza! ¡Fuerza mis cachorros! ¡Hasta que se les partan los riñones! ¿Qué diablos miran? ¿Esos tipos de bote? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No son más que cinco hombres que están aquí para ayudarnos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Más de una hora pasamos remando hasta lograr una distancia de pocos metros con las bestias como si fuera ayer recuerdo el impacto de ver tan de cerca esos inflamados chorros hirviles que expulsan las ballenas era un espectáculo fascinante y un abierrador yo no había sido consciente del extraordinario tamaño de esas mil lunas el corazón estaba hablando de estallar de golpe el cielo se oscureció y la bruma se fue volviendo más espesa a duras penas podíamos ver a las otras lanchas yo estaba más que seguro de que se avecinaba una voz vasca y era tiempo de regresar al picot ¡Emprendemos el regreso señor Stab! ¡Está de loco muchacho! ¡Rémen marineros! todavía hay tiempo para matar a una ballena muchachos antes de que comience la tempestad ¡Aquí están todas! ¡De pie! ¡De pie! Instantáneamente Kukler saltó sobre sus pies arpón en mano ¡Allí! ¡Allí está la jiva! ¡Kukler! ¡Duro con el arpón! Mi amigo ha herido a la ballena dejamos correr las cuantas atadas en el pongo cuando de pronto recibimos un invisible empujón desde abajo de la embarcación y somos lanzados violentamente al mar ¡Aperado de detener tan cerca a la ballena en la vida! yo nadaba en la dirección apuesta tratando de llegar junto a mis compañeros luchando contra la niebla y el mar embravecido llamábamos un malo a las otras lanchas porque la borrastra se tragaba nuestras voces por fin la ballena desapareció y logramos voltear la lancha y treparnos en ella pero habíamos perdido los remos empapados helados esperábamos la calma la tormenta duró toda la noche y solo al amanecer el pico pudo divisarnos y venir a nuestro rescate Quique dime ¿esto sucede a menudo? dime ¿es prudente lanzarse sobre una ballena herida en medio de una tormenta? ley de caza es seguir matar ballena señor Stauzer muy prudente entonces mejor hacer mi testamento amigo tú serás malvacea y mi heredero aquí la muerte puede llegar en cualquier momento en pocas semanas el pico recorrió cuatro zonas de caza de ballenas la de las islas azores la del cabo verde la del plata y la zona de carrol al sur de la isla de santa helena sin divisar una miserable ballena mientras tanto los extraños polizones de ajab comenzaron a formar parte de la tripulación aunque su jefe Fedala siguió siendo un tenebroso misterio hasta su muerte y lo único que estaba claro era que ejercía sobre el capitán una enorme influencia habíamos llegado al cabo de buena esperanza en la punta sur del gran continente del áfrica fue allí que apareció a lo lejos la proa de otro ballenero el town hall al poco rato el capitán del town hall estaba de visita en nuestra embarcación mientras nuestros oficiales visitaban la suya es una vieja costumbre entre barcos hacerse estas visitas donde los tripulantes aprovechan para intercambiar correos periódicos atrasados repetir bromas acerca de las escupidas y peculiaridades de las ballenas anécdotas sobre la caza y consejos sobre el mantenimiento de los servidores de esperma el preciado aceite de las ballenas pero para nuestro capitán Nahab no había más que un interés en este mundo y todos sabíamos cuál era bienvenido a bordo capitán gracias capitán una pregunta capitán ha visto a la ballena blanca en alguna parte durante su travesía que si la hemos visto nos hemos enfrentado con ese demonio la mataron no y comienzo a creer en esas leyetas que dicen que es inmortal en mala hora le dimos con ese arpón la bestia volcó nuestras lanchas y se tragó se tragó entero a uno de mis hombres nunca he visto semejante ferocidad y semejante astucia en una ballena ni en nadie ni en nada esa bestia siguió su camino sin mostrarse siquiera afectada por la herida y tiene ya varios arpones viejos clavados sobre el lomo son los míos capitán escúcheme mirando más allá de las supersticiones después de este enfrentamiento comenzaron a suceder las cosas más extrañas a bordo tantas y de tal naturaleza que mire usted la mitad de mi tripulación desertó se quedaron en una pequeña isla diciendo que esa ballena había maldecido a nuestro barco esta historia impresionó mucho a nuestra supersticiosa tripulación pero intensificó la obsesión de nuestro capitán pero tenga cuidado tenga cuidado capitán veo en su mirada es un plan nada más es una idea y yo más bien veo una obsesión capitán dámela como quiera yo voy a darle muerte a ese monstruo adiós amigo y diga que nos dirijan el correo al pacífico pero que si dentro de tres años no hemos vuelto que dirija nuestro correo al mismo infierno ahí estaremos habían pasado días semanas desde nuestro encuentro con el town hall cuando una noche de luna llena Fedala divisó a distancia un chorro plateado la nave avanzó a toda marcha y las miradas de los hombres se convirtieron en dardos ansiosos pero esa noche no volvió a aparecer el chorro de plata días después a la misma hora silenciosa volvieron a anunciar el chorro y todos volvimos a verlo pero desapareció una vez más como si nunca hubiese existido lo mismo lo mismo siguió sucediendo noche tras noche el chorro solitario aparecía como para incitarnos a avanzar en cierta dirección y una atmósfera sobrenatural empezó a rodear al picot durante esos días Ahab estuvo más sombrío que nunca y pasaba horas y horas con su pata metida en el agujero de la cubierta agarrado a un ovenque mirando fijamente a barlovento en busca del chorro mientras las ráfagas de nieve le escarchaban las pestañas y él maldecía hasta su pipa Fuma ya no me calma ya no me calma es que debe estar muy cerca durante semanas el picot siguió observando por las noches el chorro misterioso y solitario que todos ya asegurábamos pertenecía a Movitic y fue así que una mañana azul y transparente el salvaje Dagú dio la voz de alarma a poca distancia una enorme masa blanca se erguía perezosamente en el mar en pocos minutos los cuatro botes estaban en el agua con la lancha bajada a la cabeza avanzamos menosmente pero al llegar a ella no la vimos más bien nos encontramos frente a una horrorosa aparición era una gigantesca masa trunfosa con numerables brazos de ocho o diez metros de largo que se abruscaban como serpientes en su hico intentando a ciegas apresar cualquier desdichado objeto que se pusiera a su alcance procedimos deprisa a todos y se ha preferido encontrar a Moby Dick que verá ese espectro que era señor Starbuck el gran calamar Black pocas son las lanchas que lo han visto y han podido volver para contarlo Ahab no dijo nada sobre el gran calamar hizo mirar su ballenera y se dirigió en silencio al pico Si para Starbuck la aparición del pulpo había sido un gran susto para Quick-Quack resultó siendo algo muy distinto Cachalote come calamar veremos ballenas pronto y así ocurrió fue un día que me tocaba guardia a Sotavento a menos de 40 brasas de pronto vi una gigantesca ballena negra brillando bajo el sol como un espejo mientras arrojaba su chorro de vapor ¡Suelten los botes! ¡Ánimo! ¡Hay esperma por delante! Los gritos deben haber alertado a la ballena porque a toda prisa comenzó a alejarse para luego sumergirse en nuestros botes ahora silenciosos esperábamos largo rato como de costumbre el imperturbable Stab encendió su pipa y se mantuvo pensativo por fin la ballena subió a la superficie ¡ahí está! ¡a ella muchachos! después de unas horas alcanzamos por fin a la ballena ¡defiendas Tego! ¡sale! ¡todos! ¡atrás! las hogas atadas al arpón salieron disparadas hasta ponerse tensas como las cuerdas de un arpa luego la ballena comenzó a arrastrar al bote ¡recojan las hogas y arremar en contra! ¡vamos! ¡fuerza! fue muy largo el tiempo que pasamos luchando contra esa ballena tratando de cansarla de agotarla hasta que por fin comenzó a perder velocidad ¡ya casi muchachos! ¡acerca! ¡acerca! ¡reves! cuando estuvimos al costado del animal el oficial Stubb echando el cuerpo fuera de la borda de la lancha hundió lentamente su larga y afilada lanza en el cuerpo de la bestia allí la mantuvo dándole mueltas como si estuviera buscando algo en el interior la vida de la ballena ¡vamos! ¡fuera! la ballena se revolvía espantosamente su cuerpo torturado no nadaba ya en aguasalada sino en su propia sangre y exhalaba chorro tras chorro un agonizante vapor blanco hasta que el corazón le estalló recuerdo como contemplaba bajar aquel cadáver parecía descontento hasta disgustado como si ese animal muerto le echase en cara que Moby Dick seguía viva en cambio Stubb no cabía en sí de gusto estaba ebrio de victoria ¡eh! ¡Dagu! baja a cortarme un buen trozo de carne no hay como celebrar con un jugoso viste yo de ballena el olor de la sangre había traído a cientos de tiburones que luchaban por arrancarle las carnes a esa ballena para evitar que a la mañana siguiente no quedara más que los huesos Wigwag y otros marineros bajaron unas plataformas y con sus palas emprendieron una matanza incesante de tiburones estos peces ya heridos y manando sangre despertaban la moracidad de sus semejantes que los atacaban para comérselos y lo que es peor ellos mismos se tragaban sus propias entrañas para luego vomitarlas ver todo eso era realmente aterrador a cuico recordar cual dios hizo tiburón o ser dios muy malo a la mañana siguiente comenzó el descuartizamiento de la ballena suspendimos en el aire al cetáceo todo el navío se estremecía y bamboleaba de un lado a otro por el peso de la ballena luego arrancamos en tiras la grasa de la ballena como quien pela una naranja después la cortamos en trozos largos por último del interior del cráneo extrajimos lo más preciado del animal la esperma de cada ballena se puede sacar hasta 500 galones de aceite estos galones fueron puestos en barriles la larga faena terminó con la puesta del sol y el capitán dio una extraña orden de colocar la cabeza de la ballena como trofeo la puso en la popa pero más extraño fue cuando a los pocos días el capitán Ahab instó a la tripulación a cazar una ballena franca es un animal con poco aceite y poco valor pero entendí todo al escuchar una conversación entre los oficiales no ha escuchado señor Stab que la nave que lleva una cabeza de ballena estribor y una de ballena franca a babor nunca naufraga vamos vamos así se lo aseguró ese fantasma de cutapercha ese pedala del capitán ese hombre parece muy entendido en hechizos estoy seguro que es el mismo diablo disfrazado y no se le ve la cola porque la esconde entre sus ropas conversan a escondidas y Ahab sigue las palabras de ese policía como si fueran leyes santas para mí está muy claro señor Stab el capitán está como loco por cazar a la ballena blanca y el demonio encarnado en fedala le ha propuesto un pacto a cambio de no vidic pues el pacto no le está funcionando porque mire ahí va otra ballena chorro activo cuando logramos acercarnos a la ballena reparamos que estaba herida de una aleta la pobre nadaba zigzagueando con la cabeza fuera del agua emitiendo un chorro atormentado mientras su única aleta sal se movía en frenético terror era un espectáculo lastimoso casi lo que se doa para mí el resto de los marineros parecían indiferentes lanzaron sus arpones y ya sumaban las ganancias de esta nueva presa cuando la pobre ballena empezó a hundirse demonios corten la soga de los arpones rápido rápido que los hundimos con la ballena de regreso en el picoot continuamos la travesía rumbo a la estrecha península de malaca ahab fijo en su objetivo deseaba entrar al mar de java aguas muy visitadas por las ballenas si no encontraba a moby dick en las filipinas ni en la lejana costa de japón bajaría al sur del ecuador atormentado por sus cálculos el capitán estaba seguro que llegaríamos al pacífico en la misma estación que su odiada ballena de otro lado la tripulación pasaba el tiempo entretenida en otras tareas eh señor está siente ese olor putrefacto es un barco francés que lleva a la arrastra dos ballenas podridas pásenme los binoculares señor starbuck se lee bouton de roce se llama botón de rosa el perfumado buque pero mira que interesante empresa lleva ahí starbuck una ballena de ámbar apuesto que esos franceses no saben lo que llevan a la arrastra algo se tramaba staff con permiso de hub visitó a nuestros vecinos le advierto oficial que acabamos de cruzarnos con un barco infestado de peste por llevar a una ballena como la que ustedes arrastran los ingenuos franceses soltaron rápidamente a las ballenas cuando botón de rosa se perdió en el horizonte starbuck se acercó a la ballena de ámbar gris y cortó sus entrañas metiendo las dos manos logró sacar una secreción blanda y cerosa pero de exquisita fragancia era el preciado ámbar gris valiosa sustancia con la que se fabrican perfumes y jabones a quien podría ocurrirse de que tan distinguida esencia se encuentra en las entrañas de una ballena pero nada de esto le interesaba a nuestro capital ajá pasaba días y noches enteras caminando de un lado a otro de la cubierta echando una mirada de rato en rato a ese doblón en español la recompensa para quien avistara a Moby Dick y como si el cielo respondiera a su pedido una tarde apareció frente a nosotros el navío londinese Samuel Enderby el capitán inglés estaba agitando un brazo de marfil preparen mi bote voy allá poco después ajá fue subido a bordo de Enderby choquemos esos huesos capitán a usted le arrancó un brazo y a mí una pierna dígame amigo ha vuelto a encontrar a Moby Dick en su camino dos veces la última hace pocos días pero ni siquiera he intentado atacarla con la pérdida de un miembro obtengo suficiente jajajajajajajajajaja ¿qué le ocurre capitán ajá? parece que estuviera hirviendo en fiebre ¿Hacia dónde iba la ballena? No pensará usted ¿Qué dirección tomó, amigo? Iba hacia el este Bien Buena suerte No pensará usted Deséeme buena suerte, capitán Y ocúpese de sus asuntos Bien Pues buena suerte, capitán Gracias En pocos minutos El Pequot cambiaba su rumbo En dirección al este El Pequot iba a toda vela En busca de la odiada ballena blanca Avistada pocos días atrás Por el avión inglés Samuel Enderby Sin embargo, llegando a Formosa Donde el mar de la China Desemboca en el Pacífico Algunos marineros notaron Una vía de agua en la bodega Entre los barriles de aceite Había cada vez más agua salada El capitán aceptó de mala gana Detenernos para vaciar la bodega Y encontrar la vía de agua Y en esta extenuante labor De remover los barriles Al pobre Cuicue Le entraron unas terribles fiebres Que acabaron por postrarlo en su hamaca Cada día empeoraba Y no había un solo hombre a bordo Que no lo diera por muerto Al verlo convertido en un esqueleto Con el cuerpo lleno de tatuajes Escucha Amigo Ismael Cuerpo muerto de Cuicuec No es arrojado al mar Comida de tiburón Según costumbre ballenera Cuicuec En canoa Como hombres De su isla Tras nadé el pedido De mi querido amigo Al oficial Starbuck Y este incapaz de contradecir A un moribundo Dio la orden al carpintero De cumplir el deseo De Cuicuec Lavado el último clavo Y cepillada y ajustada la tapa Cuicuec analizó con detenimiento Su ataúd Para cerciorarse Se metió a la canoa Junto a su arpón Su idolillo Jojo Un botellón de agua Y galletas Sirve Cuicuec Cómodo Pero curiosamente Cuando ya todo estaba preparado Para su tránsito al más allá Cuicuec comenzó a recuperar la salud Y a volver a la vida Mi amigo alegaba Que aún le quedaban deberes a bordo Y había decidido vivir un tiempo más Cuicuec Listo Cazar gran ballena Fin de todo Una noche Mientras cumplía mi guardia encubierta Escuché un misterioso diálogo Entre Fedala Y el capitán Ocurra lo que ocurra Yo moriré antes que tú Y solo podrá matarte Una cuerda ¿La horca? Sí Entonces soy inmortal en la tierra Y en el mar Fedala No tenemos por qué morir por él Yo no conozco a esa ballena Mientras tanto Los malos augurios Se propagaban Entre la tripulación Eso se hablaba De desertar Cuando el oficial Starbuck Decidió enfrentar Al capitán ¿No se da cuenta Capitán? La tormenta Viene del este A donde vamos Persiguiendo a su ballena Dios está en contra Capitán Renuncie Este Es el viaje Del mal Todavía estamos A tiempo de mirar Y regresar a casa Eso es cierto Capitán Todos estamos Arriesgando la vida Por usted Es solo una ballena Capitán Es una ballena más Una ballena más Una ballena más Juro atravesar Al primero Que toque un cabo O vuelva a decir Esas palabras La gente se echó atrás Espantada Y Ahab Habló de nuevo Todos han jurado Dar caza a la ballena blanca Si o no Y no nos detendremos Hasta ver a Moby Dick Muerta ¿Entendido? La imagen del capitán Iluminado por los rayos Era tan siniestra Que los marineros Huyeron a sus cabinas Aterrorizados El pico Siguió su rumbo Al sur Al atardecer Nos encontramos Con una embarcación inglesa El Rachel Su capitán Subió a nuestro barco ¿Está usted seguro De eso? Si capitán La vimos Solamente ayer ¿Vieron A Moby Dick? Por supuesto Capitán Estoy seguro Porque ese es Precisamente Mi peor miedo Necesito su ayuda Para buscar Una de mis lanchas Mi hijo Mi propio hijo Está en esa lancha En nombre de Dios Se lo suplico Capitán Puedo pagar Por sus servicios Dígame la cantidad Cualquiera que sea Solo Tiene 12 años En mi criatura 48 horas Señora Nada más Le pido Tenga compasión Ese viejo capitán Casi no podía Contener el llanto Y su historia Había conmovido A todos a bordo Menos a Hub Que lo contemplaba Fríamente Por favor capitán Por favor capitán Usted también Tiene un hijo Veo que se ablanda Me dirá que sí Lo veo Lo veo Marineros Marineros Para matarla ¿Por qué? Se comió mi pierna Le parece poco Pero ese monstruo Puede ser que se haya Precisamente Y adiós capitán Señor Starbuck Que la nave Siga su ruta Pero Y el capitán Hub Le dio la espalda Al visitante Y bajó a su cabina El capitán Del Reichel Atónito Regresó en silencio Hasta su barco No No encontrarán Al niño Ismael Anoche Escuchamos su lamento Al pasar por las islas El niño Se ha ahogado Y se lo ha comido Moby Dick A los pocos días Vimos al navío Delight En el mismo momento Que arrojaban al agua A uno de sus hombres muertos Nos informaron Que el día anterior Su barco Había sido atacado Por Moby Dick Atacado Esa noche Nadie durmió En el Piquot Atacados Las ballenas No atacan A los barcos Al día siguiente Apenas salió el sol Llegó la voz De alarma Es Moby Dick Es Moby Dick Es Moby Dick Está por sumergirse Recojan sus cuchillos Abajo los botes Señor Starbuck Navegamos Navegamos Hasta esa resplandeciente Joroba blanca Envuelta en espuma La lancha ballenera Del capitán Iba adelante Nosotros podíamos distinguir La extraña tranquilidad De la bestia Al sumergirse La esperamos Con los remos En alto Y el corazón A punto de estallar Luego vimos Surgir De las transparentes Aguas Al demonio En persona Con la mandíbula Muy abierta Nadaba directamente Hacia la barca De su enemigo Del capitán A Hab Va directo A Hab Mandíbula abierta Que Dios Se apiade De nosotros A Hab Logró herirla Con su arco Pero no la detuvo Lenta y segura Moby Dick Mordió la flor De la lancha Y nacefudió Entre sus colmillos Hasta partir A dos Los tripulantes Cayeron Está en el agua Moby Dick Empezó a dar vueltas Alrededor de su presa Animal A Hab Apenas podía nadar Por su pierna De marfil Y Piquot Al mando de Starbuck Enfrentó al monstruo Que desapareció tranquilo Las otras lanchas Recogimos a los náufragos Ya de noche Reunidos en el Piquot A Hab Persistió en la orden De continuar En dirección De Sotavento Persiguiendo A la ballena blanca A la mañana siguiente Volvimos a divisar El chorro Del enemigo Pero esta vez Moby Dick No esperó Se abalanzó Contra las tres lanchas Apenas tocamos el agua Entró en batalla Con su inmensa La mantíbula Muy abierta Las tres lanchas Miraban Y retrocedían Para evitar El choque Con el monstruo ¿Qué hacen gallinas? No retrocedan Vamos Vamos A los alpones Es solo un animal Es solo un animal Era tanto el miedo Y la confusión Que las cuerdas De los distintos Artones Se iban Enredando Moby Dick Se lanzó de pronto Contra esa baralla De cables Y atrajo Hacia sí A las barcas De Stab Y de Flask Golpeándolas Una contra la otra Partiéndolas Es como si fueran Dos cascarones De mues Como la vez anterior Fuimos rescatados Por el Pequot Fedala Como cumpliendo Su propia profecía Había desaparecido Entre las aguas Para siempre Mañana Será el día final Mañana El tercer día Es el último En la vida De una ballena herida Mañana muere ella O muero yo Por fin Por la desaparición De Fedala Fui elegido Para ir En la barca De Had Apareció Moby Dick Y fuimos Tras ella Esta vez Yo caí Hacia atrás Cuando la barca Se volcaba Por la furiosa ballena Que ve flotando Al margen De toda la escena Pero presenciando Toda la destrucción Miren Miren El hundimiento De las otras naves El ataque De la ballena En nuestra nave El hundimiento Del pico Casi devorado Por el monstruo No sé Cómo habrá muerto El capitán Ahab Quizás no haya muerto Comido por Moby Dick Quizás haya sido Enredado En una cuerda Tal como le profetizó De Dala Yo prefiero Pensarlo así Mejor ahogado Que devorado Pienso yo En fin De todo aquello Solo quedó El ataúd Salvavidas Que fue llevado Por la corriente Hasta que estuvo A mi lado Sostenido Por ese ataúd Me mantuve Me mantuve flotando Un día Y una noche En esas aguas Los tiburones Ahora inofensivos Se deslizaban A mi lado Como si tuvieran Cerrojos En las bocas Al segundo día Me encontró Una nave Era la errante Rachel En la búsqueda De su hijo perdido Ese triste capitán Solo pudo encontrar A otro huérfano Gracias por escuchar Conmigo Una de mis novelas Favoritas Tuvo el gusto De hablarles Mario Vargas Llosa Mi novela favorita La esencia De las más grandes Obras literarias De la humanidad Seleccionadas Y presentadas Por Mario Vargas Llosa Con Bruno Odar Y Oscar Carrillo Adaptación De Mariana Silva Yrigoyen Dirección general Alonso Alegría Es una producción De Grupo RPP Del Perú